Hola amigos, ¿qué tal? El gobierno busca infiltrar equipo especial de la policía. El nuevo ministro del Interior aseguró que se va a fortalecer incluyendo a otros miembros. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El nuevo titular del Ministerio del Interior, Willy Huertas Olivas, aseguró este miércoles que su gestión buscará fortalecer el equipo especial de la policía conformado por su antecesor, Mariano González. Según indicó Huerta, en conferencia de prensa, se agregará miembros de la División contra la Corrupción, pese a que precisamente este equipo se vio comprometido con la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. No solamente se va a respaldar, sino también se va a fortalecer ese equipo. Ahí falta, a mi apreciación muy personal, que no solamente debe estar integrada por sus cuatro personas, cuatro oficiales. Si tenemos también falta, si se tiene como finalidad la lucha contra la corrupción, también debe ser integrada por la dirección de Contra la Corrupción, que no pertenece, no está integrado en ese equipo. El encargo del señor presidente de la República es fortalecer y que se siga trabajando en la lucha contra la corrupción. Las declaraciones se dan luego de que el exministro del Interior, Mariano González, asociara su salida del puesto con la reestructuración interna que hizo en la PNP, para nombrar un equipo bajo la jefatura de Harvey Colchado y que ayude directamente al equipo especial presidido por la fiscal Marita Barreto, el cual se encarga de investigar casos de corrupción. ¿Quién se lo cuestionó? El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicaciones de mis decisiones y le dije, si gusta voy de inmediato a conversar para explicarle. Y me dijo ya que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos colgué y emití un tuit. Por su parte, ministros como el jefe de gabinete Aníbal Torres y el ministro de Cultura Alejandro Salas criticaron la actitud de González, quien luego de haber sido separado del cargo, aseguró que el presidente no tiene una actitud de lucha contra la corrupción. Con relación al ministro, al ex ministro, en cuanto él ingresó se comprometió a presentar un plan para combatir la inseguridad ciudadana, para hacer realidad el decreto de emergencia por inseguridad ciudadana en Lima y Callao, que faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar con la policía para combatir el delito. Sin embargo, eso no ha sido posible. Dar por lo menos un inicio. Es más, casi no se le ubicó. Asistió a dos consejos de ministros, a uno de ellos solamente un momento. Luego se quitó, sin dar por supuesto explicación alguna. Castillo quiere tener las manos metidas en este grupo y así saber lo que sucede. ¿Será que con esto la Fiscalía descarte trabajar en conjunto con este grupo? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye! Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.